Si hay perros cantantes, también hay loros bailarines, ¿no creen? Debo practicar mi rutina de baile. ¿Quieren bailar también? Si bailar tú sabes, y lo hago, como yo, una estrella. ¡Eres un, un, un! ¡Canta como un loro! ¡Quap, quap, quap, quap! ¡Sigue la y bailar! ¡Quien parara! ¡Es tan explotión! ¡Sí, sí, sí! ¡Sé que tú puedes! ¡Un loro estrella eres! ¡Like, you're gonna explode! ¡Quap, quap, 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 quap! ¡Gracias a todos! ¡Bailaremos, bailaremos, bailaremos, bailaremos sola! ¡Bailaremos, bailaremos, bailaremos sola! ¡Gracias a todos!